Palacio Nacional, la mañanera de este día, Carmen Jaimes, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Te saludo con gusto esta mañana. El presidente confió que a más tardar en septiembre próximo se haya ratificado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. México dijo, ya hizo su parte y espera que en Estados Unidos también se cumpla ya este trámite. Esto podría posicionar a México como un país más atractivo para las inversiones y para incrementar su producción, señaló. Y pidió que este jueves, es decir, mañana, acuda a Palacio Nacional un notario público para que dé fe del compromiso que él estableció el pasado 19 de marzo, en el que se comprometió a través de una carta a no buscar una reelección al cargo de la presidencia. Leyó aquí completo, en voz alta, este documento en el que afirma que no buscará una reelección, que nunca en ninguna circunstancia intentaría perpetuarse en el cargo porque dijo sería contrario a la Constitución, por un lado, pero además sería traicionar sus principios y renegar de su honestidad. Señaló, por otro lado, que hay una doble moral por parte de los opositores, entre ellos los del PAN, que ahora reclaman que se haya aprobado en el Congreso de Baja California la ampliación de dos a cinco años del periodo del próximo gobernador Jaime Bonilla, cuando la decisión fue tomada por unanimidad, es decir, que votaron todos los legisladores locales a favor, entre ellos los 12 diputados que en este momento eran del PAN, que en ese momento de la votación aún eran del PAN y refrendó que él no ha tenido nada que ver con este tema por lo que pidió que no lo involucren en él. Este es mi reporte. Gracias por él, Carmen. ¿Qué tendremos? Gracias.